Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gabriela Cataño y este es Catano Glammy. Hoy les traigo un vlog navideño. Hoy estoy en la casa de mis abuelos y les voy a ayudar a decorar el árbol de navidad. Así que si quieren ver este vlog, pues suscríbanse a mi canal, opriman el botón de la campanita para que reciban una notificación cada vez que se un video. Y feliz navidad. Comencemos con este vlog. Este es el arbolito que compraron mis abuelos y ya viene con luces. Yo soy alérgica a los árboles reales, así que no es un árbol de verdad. Pero me gusta esto porque, o sea, lo compras y te dura por varios años y ya viene con todas las luces. Ahora podemos empezar a decorar el árbol con todos los cositos que en inglés se dice ornaments. ¡Suscríbete al canal! 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 navidades aquí en los Estados Unidos y este es el icing, es como la cosa blanquita para decorar la casita y también para ayudar a que las paredes de la casa se mantengan así todas pegadas y no se caigan, pero se supone que uno debería masajear el icing un ratito porque está medio duro y yo sí decía como que wow se ve súper raro y por eso yo no lo hice obviamente y por eso se ve como que un poquito raro no se ve todo smooth pero voy a tratar de salvarlo voy a decorarlo usando todos estos dulces que trajo la cajita así que estén pendientes para ver el resultado de esta casita bueno chicas así quedó el arbolito por ahora y aquí están otras decoraciones aquí están los candy canes otro arbolito súper lindo con decoraciones de navidad unos snowman el pesebre que nunca puede faltar en la navidad ok este es el resultado de la casita de gingerbread que hice no es la casita más linda pero creo que sí se ve cute y aquí está la planta que compramos en el mercado que es una planta tradicional o una mata tradicional de navidad todavía no sabemos si vamos a dejar las decoraciones así yo creo que mis abuelos van a cambiar algunas cositas creo que van a ser un pesebre más grande de pronto mover estas decoraciones como por acá donde vieron estas pero si el arbolito se va a quedar así y pues si les gustó este tipo de video por favor déjenme un comentario suscríbanse a mi canal para ver más videos como este y también para ver todos mis otros videos de maquillaje de moda de viajes opriman el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un video y síganme en las redes sociales hasta la próxima y feliz navidad